muy buenas tardes amigos de youtube les saludo desde el challenger como lo dice el título hoy reemplazaremos el filtro de aire de la cabina algo sencillo les no les va a tomar más de dos minutos y es algo muy fácil de hacer a que además de que suelen ser piezas muy económicas y sólo para que lo tengan en cuenta este es el vídeo 4 de nuestra dinámica si no saben de qué dinámica estoy hablando es una dinámica en donde uno de ustedes se va a ganar 2 mil 500 pesos mexicanos en efectivo si quieren saber de qué se trata vayan al vídeo anterior a este en donde explico cómo vamos a desarrollar esta dinámica como todos sabemos los aires acondicionados residenciales tienen en su interior dos filtros los cuales como dice su nombre filtran el aire que ingresa al aparato el tiempo y con el uso de estos filtros se van llenando de polvo y de partículas y por eso necesitamos realizarles una limpieza periódicamente para que la calidad del aire siga circulando bien y además la cantidad porque en el momento que estos filtros se obstruyen vamos a percibir el aire menos frío o con menos potencia el aire acondicionado de nuestros vehículos funciona de una manera similar al de los residenciales y el filtro de cabina básicamente hace la misma función que los filtros que tienen los aires acondicionados residenciales que les acabo de mostrar con la diferencia de que el filtro de cabina es mejor reemplazarlo no se lava porque porque a diferencia de los filtros de plástico estos de la cabina son de papel y además incluyen carbón activado este carbón activado sirve no sólo para que no ingresen olores de la carretera a nuestro vehículo hacia el habitáculo sino que también se va a encargar de filtrar partículas que pueden causar alergias llamadas alergenos como pueden ser polen polvo pelo de animales etcétera así como también se va a encargar de filtrar microorganismos suspendidos en el aire porque a diferencia del aire acondicionado de nuestra casa es el de nuestro vehículo obviamente toma el aire que vamos a respirar y con el que nos vamos a refrescar lo toma del medio ambiente es por eso que es muy importante que estos filtros tengan carbón activado no lo reemplazamos además de que ya no va a ser su correcta función va a impedir que el flujo de aire ingrese a nuestro vehículo es por eso que al igual que el residencial vamos a notar que con el tiempo nuestro aire acondicionado puede enfriar menos o tener menos potencia a la que estamos acostumbrados yo compré este en amazon para mi vehículo les dejo el link en la descripción de este vídeo y pues ahí tenemos marca yo simplemente busquen amazon uno que fuera compatible con mi vehículo y pues esto fue el que arrojo la búsqueda y ahora sí donde vamos a encontrar el filtro de cabina de nuestro vehículo esto varía según marca modelo y fabricante pero por lo general lo vamos a encontrar atrás de la guantera o en una zona aledaña a ésta y en otro gran porcentaje de los casos lo vamos a encontrar directamente en la entrada de el centro del aire acondicionado el centro de la calefacción hacia el habitáculo como es en mi vehículo que se encuentra directamente abajo de esta rejilla para reemplazarlo lo único que haremos es quitar esta rejilla ahí está retiramos y ahí podemos ver el filtro de la cabina únicamente retiramos esta tapa y retiramos el filtro también todo el polvo que va cayendo todo el material del filtro ya se está desintegrando realmente se me hace que el dueño anterior nunca lo cambió ahí podemos ver la diferencia entre los filtros aquí tenemos el que acabo de retirar el cual está lleno de partículas ahí se puede ver tiene partículas basura de todo el tiempo que ha estado funcionando y aquí está el nuevo y para ponerlo haremos básicamente el proceso contrario solo es colocarlo y cerrar la tapa pero tenemos que tener en cuenta que muchos tienen una leyenda que dice airflow flujo de aire o a veces simplemente es la flechita esta flechita siempre va hacia la parte posterior del vehículo en este caso esta es la posición entonces lo deslizamos en su compartimento ahí está ponemos la tapa y cerramos nuestro compartimento y así de fácil acabamos el procedimiento señores y así con esto podremos disfrutar de aire más puro y frío espero que les haya gustado el vídeo espero que les sirva muy sencillo no se necesitan herramientas ni nada por el estilo y es cosa que no les va a tomar más de cinco minutos yo los dejo por ahora saben que cualquier duda en la sección correspondiente y siempre ando checando sus preguntas para para darle solución a la brevedad yo me despido pero nos vemos en un próximo vídeo cambio y fuera yourself eto i i i i Gracias por ver el video.